Señorita Patricia, contarnos un poco la experiencia de trabajar con estos pequeños y la importancia también de llegar a este punto de licenciarles. Cuéntenos, ¿cómo es que es el trabajo para ustedes? Bueno, el trabajo que se desarrolla en los jardines infantiles, la verdad es que es un trabajo bastante comprometedor, donde tenemos que tener hartas características que nos hagan desarrollar un buen trabajo, llegar a las familias y educar a los niños y a las niñas. Es un trabajo comprometedor, riguroso, pero a la vez es un trabajo muy bonito, en el cual uno participa de la formación en una etapa inicial de los niños y las niñas. ¿Cuántos niños son los que han licenciado en el día de adolescencia? Hoy día nosotros licenciamos o despedimos a 32 niños, 30 que correspondían al nivel medio mayor, que tienen 4 años y se van a pre-kinder, y 2 del nivel medio menor, que igual tenían edad para ya ingresar a las escuelas básicas de nuestra comuna. ¿Cuándo ya comienzan las inscripciones o hay algo preparado para este año 2012? Sí, nosotros estamos aún en el proceso de inscripción, estamos inscribiendo niños para el año 2012, que comienza en el mes de marzo. Niños de 3 meses a 4 años, invitamos a todas las familias de Futillar a incorporarse a nuestro centro educativo. Los esperamos con una infraestructura moderna, con personal capacitado, titulado. Somos de la Junji, es decir, empadronados por Junji, con la supervisión de Junji, y además nos colabora y somos parte de la Municipalidad de Futillar, lo que hace que estemos dentro de estas instituciones que son con alto compromiso y con alto, digamos, de confianza para la comunidad. Señora Patricia, ¿cuántas vacantes, digamos, existen disponibles y de qué horario hasta qué horario pueden concurrir los padres que quieran inscribir a los niños? Ya, nosotros estamos incorporando, como le digo, a todos los niveles, sala cuna menor de 3 meses a 1 año, sala cuna mayor de 1 año a 2, medio menor de 2 a 3, medio mayor de 3 a 4, y tenemos, la verdad, vacantes en todos los niveles, sobre todo en sala cuna menor. Ya, y los papás se pueden y las mamás se pueden acercar al jardín desde las 8 y media de la mañana hasta las 17 horas para la inscripción de niños y niñas. Perfecto, muchas gracias.